Nos encontramos con Hugo Andrada en Álvarez Condarco y Maipú, justo en la esquina donde está la plaza del barrio Córdoba y él ha sufrido hace unos días atrás una estafa. Lo estafaron con tres billetes de mil pesos. Mil pesos, sí. Acá en la esquina esta, yo vendo Durazno, donde ustedes lo ven. Y bueno, yo ese día tenía muy mucha gente, tenía una cola grande acá y bueno, no tenés tiempo de controlarlo, porque no tenés tiempo de controlarlo. Bueno, y sufrí con estos billetes, y acá se los voy a mostrar, se los voy a mostrar para que vean, y esto porque yo quisiera que lo vea el ministro de seguridad también, que este es un trabajito de él, no mío, es de él. Y bueno, entonces ¿qué pasa? Y aparte había otra gente más sentada en un auto esperando el turno que yo los atendiera, entonces me pidió la mercadería y le dije no, que esperara, que había gente adelante. Entonces yo oí de que se arrimaron dos pibas a la puerta del auto, ¿entiendes? Entonces le dijeron que si le podía cambiar dos billetes de mil por de 500. Y él le dijo así, le dijo, dice, ¿y ustedes quién son? No, nosotros somos hijas y es el que ven de Durán, ¿no? Nada que ver. Y bueno, y ahí es donde he caído yo y cayeron ellas. Pero yo más o menos las estoy, si las veo, las voy a conocer, porque las voy a conocer. Pero esto no se hace, esto no se hace, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que acá es cortito el trámite. ¿Te lo matieron? Te lo matieron. Pero vos, ¿qué tenés que hacer? Esto, ¿ves? Esto tenés que hacer, ¿me entiendes? Esto es para ustedes, señor ministro, ¿ves? Miren, señor ministro, esto es para usted. Así se hacen las cosas, así se hacen las cosas. Y así tiene que hacer las cosas usted, señor ministro, ¿me entiendes? Porque nosotros laburamos, luchamos todos los días. Y por culpa suya, por culpa suya pasan las cosas que están pasando. Entonces, pónganse la mano en el corazón de los laburantes. Y que no ocurra más esto lo que está ocurriendo. Salgan a controlarlo un poquito más. Controlen un poquito más a esta gente y no controlen a un, a una persona que va a trabajar en un vehículo viejo y que me lo larguen a la orilla y que ahí no me le metan una multa. Porque a ustedes se les pone eso en la cabeza. Pero esto no lo hacen ustedes. Esto no lo hacen, señor ministro. A usted se lo digo, señor ministro de Seguridad. A usted se lo digo. Y bueno, lo vamos a meter un poquito al jefe de la digital de San Martín también. Tiene que andar un poquito también, caminar y ver lo que está pasando. Yo no los culpo a ellos, pero les pido, yo les pido que se preocupen un poquito por el pueblo. Estamos viviendo, estamos viviendo en una nación, en una provincia. Entonces somos todos seres humanos. Ustedes cobran el sueldo por la gente que labura. Porque ustedes no trabajan gratis. Yo tampoco quiero trabajar más gratis. Quiero seguridad para mí.